Buscando el centro a Mario Morales, Morales que tiene el esférico, cuando el árbitro central ha decretado la pena máxima. Hay penal, 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 penal. Que ha decretado Nueve Vega sobre la humanidad de Mario Morales. Hay penal que le favorece el conjunto deportivo total. Mario Morales está gordo, no hizo contacto y se cayó. Y la vendió muy bien con el árbitro central, Nueve Vega. Es más el árbitro, nos mandan siempre a nosotros. Ha sido un asalto completamente para el equipo Real Madrid, todos los árbitros. Ahora René Guerrero, Nueve Vega, Julio Arbizú. William Mendoza Reyes. Vayan, miren esos partidos con el del Real Estelí, el Managua, el Direngen. Rodolfo Pais, ah, hombo. Árbitro FIFA. Hay penal que le favorece al equipo del Deportivo. Total se prepara José Mejía Benedit. José Mejía Benedit se prepara, pierna derecha envía el bombazo. Gol. Gol. Gol del Deportivo total. Sí señor, José Mejía Benedit. Desde el lado, desde los 12 pasos. Adelantado al minuto número 19, José Benedit. Al minuto número 19, vamos a ponerle aquí un asterisco. José Mejía Benedit. Por parte del Deportivo total. Ahí lanzamos, Ramos que se viene toda máquina. Ramos que tiene el esférico. Oguenoc Salgado. Salgado que tiene nuevamente, el árbitro número 5. Se va metiendo Enoch. Enoch, se quita uno. Bueno, lo desbordan. Sí, hay un desvío en el borde de los 16.50. Sobra la humanidad de Enoch Salgado. Y hay tiro libre que le favorece al equipo Real Madrid. Podría ser Luis Valladares. Casi, 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 casi. Dentro del área. Han desbordado a Enoch Salgado. Hay peligro de gol en la cabaña que defiende el guarda metas Henry Baradiaga. Hay peligro de gol. Peligro de gol. Y se prepara Norman Solón y Álvaro Bermúdez. ¿Quién? ¿Quién le va a pegar? Norman Solón. Que hubiese dejado a Luis Valladares. Se prepara Solón. De pierna a izquierda completamente. Miramos cuánto en la barrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en la barrera. A siete. Hay tiro libre que le favorece al equipo Real Madrid con Norman Solón. Se prepara Solón. Solón enviando el zapatazo. Y el portero Henry Baradiaga. Y la empuja Luis Valladares. Enoch Salgado. Gol. 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 De Enoch Salgado. La envió al fondo el chinchorro. Henry Baradiaga. Ha sido una espectacular. Atajada, pero se la dejó servida Enoch Salgado. Al minuto número 35. Se han empatado los cartones en el Estadio Santiago. Al minuto número 35. Enoch Salgado ha empatado los cartones completamente. Se los dije que había peligro en la cabaña de Henry Maradiaga. No todo está consumado. No todo está consumado. No todo está perdido. Se mete Fernández. Fernández en el borde del área. Envía el centro. Recorta muy bien Alexander Rivas. Un saludo dice a José Pastrani y a su esposa Francisca Córdoba. Que estamos en sintonía del partido. Viva el Real Madrid. Hasta la muerte con el Real Madrid. Que bien ahí los aficionados entonces. No tiene Enoch. Enoch se mete en el borde del área. Podría perfilarse Enoch. Ah, no marcan ahí. Se mete más y me dio él. Enoch cuando manda el fondo el chinchorro. Gol. 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 Del equipo Real Madrid. Le mandó al fondo el chinchorro. ¿A quién se lo están decretando? A Enoch Salgado. Me parece que hay un roce. Hay un autogol. Pero se lo decretan a Enoch Salgado. Al minuto número 62. De la etapa de complemento del partido. Número 22. Marco Rivera. Y va a ingresar con el número 9. José Martínez. Hay tiros de esquina que le favorece el Deportivo Cotán. Al segundo poste. Recortando muy bien. La parte final. La manda al fondo el chinchorro. Gol. 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 De Bayron Maradeada. El Super Deport. Ha empatado los cartones al minuto 71. Nadie hizo contacto con el telefónico. El que acomoda es el que le pega. Se prepara Luis Valladares. El tanque Valladares. Podría marcarse la diferencia. Luis Valladares. Pierna derecha. La manda al fondo. El chinchorro. Gol. Gol. De Luis Valladares. Lo dijimos. Lo pronunciamos. Al minuto número 82. Luis Valladares. Se lo dije que el tanque Valladares le iba a pegar de pierna derecha. El Real Madrid tiene tres. El Super Deport tiene dos. Hay un balón, señor árbitro. En el terreno de juego. Son dos minutos de tiempo. Son dos minutos. Son 94 minutos. Las tiene Luis Valladares. Valladares que tiene el esférico. Y el árbitro central. Dice. Finalizó el partido. Victoria para el equipo Real Madrid. ¡Ay, victoria! Hemos terminado nuestra transmisión. Muchísimas gracias.